Bueno, bienvenido, señor secretario. Supongo que estará cansado después del viaje. Le agradezco que venga a dar explicaciones tan detalladas, además de los presupuestos. Lo único que estamos un poco sorprendidos, ahora paso a leerle nuestra valoración, porque ya habíamos observado y habíamos hecho las observaciones previas, pero estamos un poco sorprendidos porque, vamos, de hecho, le doy la enhorabuena también a su equipo, porque la intervención que le ha preparado es que parece una maravilla, parece que vamos a solucionar todas las crisis humanitarias del mundo con cinco euros. Yo estoy un poco sorprendida. Lo han hecho bastante bien, pero yo creo que este es el enfoque y el problema de fondo de todo. Ya tuvimos la ocasión de debatirlo y de hablarlo tranquilamente cuando discutimos el quinto plan director, que salió adelante con toda la oposición en contra, que salió adelante con todas las organizaciones de la sociedad civil en contra, con lo cual, a lo mejor, debería ser sintomático de que, bueno, quizás por lo menos estaría bien, cuando se vienen a hacer este tipo de comparecencias, en vez de sacarle brillo a todas las partidas que supuestamente son positivas, pues aborda el problema de una forma sincera y honesta, ¿no? Y el problema de fondo es que no hay dinero suficiente para la cooperación internacional, que el Gobierno del Partido Popular y, por lo tanto, usted como máximo responsable en esta materia, no se están tomando la política de cooperación internacional como una política de Estado en lo absoluto. Ya sabe usted que se viene recortando, claro, habla de avances y de supuestos incrementos presupuestarios, pero, claro, con un recorte del 80% desde el 2009, a poco que se haga, parece que es una maravilla, ¿no? Y tenemos un problema, yo creo, que estructural e importante que abordar con bastante más sinceridad y honestidad si queremos que poco a poco se vaya incrementando de forma correcta y podamos, de verdad, hacer cosas reales. En este sentido, bueno, ya sabe usted, creo que no hace falta que se lo nombre, ¿no? Pero los motivos, desde luego, y las razones que justifican que esto fuese una política de Estado son muchísimas, pues decirle algunas solamente en las cifras de desigualdad global, tanto en países como entre países, también incluyendo lo que pasa dentro de nuestras fronteras, si queremos hablar y hacer gala de los alineamientos con la Agenda 2030 y los objetivos, los límites del modelo de desarrollo existente, que son tanto ecológicos como económicos y sociales, el aumento de los conflictos y de la inseguridad global, cuyas principales víctimas son las personas y los grupos más vulnerables, como usted sabe, ¿no? Desde luego tenemos razones más que suficientes para abordar este tema de una forma un poquito más seria y creo que esto no se está haciendo. Partimos de la base de que, en primer lugar, en términos absolutos, desde luego, los presupuestos en su esencia es que están mal. Es que le voy a recordar otra vez las cifras porque parece que, si no, estamos hablando de un globo sonda que, desde luego, yo no entiendo. Es que estamos a la cola de los países de la Unión Europea en cuanto a solidaridad y ayuda humanitaria. En la cola absoluta. En la cola absoluta. Es que la ODE española se ha recortado 80% desde el 2009, pero es que un 70% desde que llegó el Partido Popular en el 2011. Y es que en algunos subsectores, que esto a mí, sinceramente, me duele bastante, se ha recortado el 90% en educación o el 95% en ayuda humanitaria. Le estaba escuchando en su exposición hacer gala también de lo que se va a destinar a la acción humanitaria. Yo le pediría más explicaciones en este sentido. Claro, es que con un recorte del 95% por poquito que aumente ya parece una maravilla y no lo es. Y no puede parecer que lo es, señor secretario, porque si no estaríamos engañándonos y poniéndonos una venda en los ojos. El proyecto de la ley de presupuestos que usted presenta y que prevé destinar a la ODE solo un 0,22% de la renta nacional bruta. O sea, es que es una miseria y es que es lo que convierte a España en uno de los países, desde luego, menos solidarios de nuestro entorno. Como le decía, los presentes presupuestos no revierten. Por tanto, los recortes que se han venido haciendo, sino que se consolidan ya de forma absolutamente sistemática y todo lo que tiene que ver con los recortes en la lucha contra el hambre y la pobreza, la defensa de los derechos humanos, el desarrollo sostenible y, como le decía, la acción humanitaria. Y esos recortes se han convertido ya en algo prácticamente inabarcable o imposible o en una utopía llegar al objetivo que queríamos llegar del 0,7% y que nos están reclamando todas las organizaciones de la sociedad civil. Creo que esto ya se ha convertido en algo casi casi inabarcable, pero es que más inabarcable todavía acercarse al 0,4%, que eso sí que ha sido un compromiso al que ha asumido también el Gobierno y el Partido Popular, usted y todos nosotros, en esta comisión. Estamos muy lejos de conseguir eso dentro de dos años y usted lo sabe. Entonces, por eso insisto en que, bueno, hay que ser sincero. Tampoco se aprecia cambios profundos, o no lo he notado en su exposición, en cuanto a los programas. No me parece que sea algo para tomarse con optimismo, porque supone un año más de consolidación en la implementación de una política que continúa sin ser prioridad para el Gobierno y que se vertebra, insisto, en base a un plan director que se ha aprobado sin consenso político y sin consenso de la sociedad civil. La segunda idea que desde mi grupo parlamentario queríamos plantearle tiene que ver con que esto ni siquiera se podría, no sé, se podría denominar cooperación. Sabemos que uno de los principales problemas de nuestra cooperación es el desequilibrio entre las estructuras, que realmente tienen una visión política de la cooperación que están formadas por profesionales del desarrollo, o la ECID, por ejemplo, y la secretaría que usted ocupa y que gestionan una parte secundaria del total de la acción y todas las transferencias que gestionan otras áreas del Gobierno, principalmente el Ministerio de Hacienda y el de Economía, para favorecer las transferencias obligatorias. Y este año esa tendencia se acentúa aún más, lo que ya forma parte de lo que instituciones como la CONCDE denominan el modelo Rajoy, ya se le está poniendo como mote a las políticas de cooperación que tienen ustedes. De los 2.314 millones de euros que se destinan, al MAIC solo se le corresponde el 25%. El 47% de la OED lo gestiona el Ministerio de Hacienda y Función Pública. La ECID, por lo tanto, la principal entidad implementadora de la ayuda solo gestiona un 10% del total. Esto me parece que también sería una cuestión a resaltar o, si pudiese usted, explicar por qué se está haciendo así. Y el escaso repunte de los fondos de cooperación en los nuevos presupuestos se debe al aumento del dinero público efectivamente destinado a la ECID. Se puede aplaudir que efectivamente crece un 14,6%, pero no sabemos muy bien, ni con eso le pregunto, para qué en concreto y qué estrategias se van a implementar con ese aumento. Porque ya sabe usted que nosotros también presentamos aquí una PNL que aprobamos también entre todos los grupos parlamentarios por consenso, que los trabajadores, los cooperantes de base que han tenido mis compañeros oportunidades de conocer en Mozambique, por ejemplo, que creo que se dejan la piel para que las cosas cambien, están poniéndose en huelga. Sabe usted también una huelga que lleva mucho tiempo peleando porque sus condiciones laborales y de inseguridad están siendo abismales. Entonces, bueno, ya que se aumenta ese 14,6%, me gustaría saber, nos gustaría saber a mi grupo parlamentario exactamente para qué. Si va a ir para algunos programas, si va a ir para los derechos laborales también de los cooperantes. Y la tercera idea, y con esto termino antes de hacerle una serie de preguntas, porque, como decía la presidenta, teníamos que preguntarle a usted cosas que queríamos preguntarle también a otras autoridades. Otro elemento que para nuestro grupo es importante y que también se ha discutido aquí en esta comisión, hacía referencia a él, el representante de Ciudadanos, nosotros lo hacemos creo que en el sentido absolutamente contrario, que es la partida y el aumento al FOMPRODE. También debatimos aquí una PNL, ya estuvimos debatiendo también en los presupuestos generales del Estado del año pasado, nuestra absoluta incredulidad con que se aumente en este momento el presupuesto para el FOMPRODE. De hecho, lo que aprobamos aquí por consenso es que su papel iba a disminuir y su peso político iba a disminuir muchísimo más. No entiendo esa subida para qué es exactamente y si nos puede detallar también. En este sentido, en cuanto al FOMPRODE, el presupuesto es que en el 2008 tiene asignado, si no me equivoco, con 199.230 millones de euros, como en el 2017, cuando se registró una caída del 15%. En nuestra opinión, lo que se debería priorizar son herramientas presupuestarias más transparentes para canalizar fondos de cooperación al desarrollo y promover la lucha contra el fraude fiscal, que es lo que el Tribunal de Cuentas también señalaba. Por eso nosotros criticamos profundamente, porque parte de esos fondos se transfieren a países empobrecidos a través de fondos de inversión cooperan desde paraísos fiscales. Creo que la Comisión de Cooperación Internacional y las autoridades que tienen la Sartel por el mango, como usted, deberían también alinearse contra el fraude fiscal y en la lucha contra el mismo. Si ahondamos más en detalles del presupuesto, como bien ha detallado usted, comprobamos que el incumplimiento de los compromisos es una constante en muchos ámbitos de la cooperación internacional. Pero yo le resaltaba una, que para nosotros es como la más sangrante, que es la que tiene que ver con la ayuda humanitaria. Todos los grupos parlamentarios, una vez más, es que esto es lo que pasa, y hago un paréntesis, esto es lo que pasa aquí todo el tiempo. La Comisión de Cooperación Internacional, como parece que se trata, como una comisión maría, se aprueban cosas que parece una declaración de buenas intenciones y muy bonitas para luchar contra el hambre en el mundo, pero luego llegan los presupuestos, no hay un duro, no se pueden ejecutar, y luego gente que se posiciona a favor de propuestas muy positivas, luego aprueban unos presupuestos que hacen que sea imposible llevarlas a cabo. En cuanto a la ayuda humanitaria, todos los grupos parlamentarios, incluyendo el Partido Popular, nos comprometimos en esta comisión aumentar el gasto en ayuda humanitaria 150 millones de euros, o lo que sería el 10% de la ODE, un mínimo con el que afrontar una de las peores crisis humanitarias que estamos viviendo en los últimos 70 años. Y no hace falta que les recuerde que tenemos la obligación de abordar las catástrofes naturales, que muchas están vinculadas al cambio climático, que nosotros tenemos también responsabilidad sobre eso, los más de 30 conflictos armados, los 65 millones de personas desplazadas forzosamente, y los más de 20 millones de personas al borde de la hambruna en Sudán del Sur, Somalia, Yemen y Nigeria, que no sé si no le he oído, pero sobre ese tema no ha profundizado usted mucho, así que le solicito que lo haga. Nada más, le dejo una batería de preguntas, por si me las puede contestar en este momento, o aprovechando la invitación que ha hecho la presidenta, pueda hacerme llegar la información a nuestro grupo parlamentario. La primera tiene que ver con la crisis de refugiados y con las migraciones. No sé si lo he oído bien, pero me ha parecido escuchar que iban a invertir en controlar la inmigración ilegal. No sé si lo he escuchado bien y, si es así, me gustaría preguntarle cómo lo piensa hacer. Supongo que será una competencia del Ministerio del Interior si piensa abrir más CIE o poner más vallas o más cuchillas. No sé si lo he oído mal. Le pido, por favor, que me lo aclare. Pero sí que le quería preguntar si es consciente el Gobierno o usted de la importancia de la OED para atajar las causas de la migración forzada, entre ellas la pobreza y la desigualdad, qué va a hacer al respecto, y si se va a estudiar la financiación por otras partidas diferentes a la OED de los costes de asistencia a los refugiados en territorio español. Y, bueno, en definitiva, cuánto se va a invertir –ya termino, señora presidenta– para combatir este problema tan grave que nos ocupa. Segunda pregunta, son cuatro. ¿Por qué no se destinan recursos para mantener la binualidad de las convocatorias de convenios con ONGD, que marca la ley de cooperación? En este sentido, ¿cuánto del presupuesto de la AECID, como le preguntaba antes, es para el mantenimiento de la estructura y cuánto es realmente el presupuesto operativo disponible en esta agencia? ¿Cuál ha sido la variación de la plantilla en la Secretaría de Estado y en la AECID entre los años 2014 y 2018? ¿Y por qué el 46,72% de la OED lo gestiona el Ministerio de Hacienda y Función Pública? Por otra parte, se muestran en estos presupuestos muy poquita mención. Ha hecho usted alguna, pero me parece bastante simbólica, por llamarlo de alguna forma, a las cuestiones de género. Entonces, le quería preguntar si nos puede decir por qué. Porque era una cosa que iba usted a revertir en el plan director, iba usted a admitir esa crítica de la mayoría de los grupos parlamentarios y de la sociedad civil y no se ve reflejada en los presupuestos. Y ya la última pregunta, teniendo como prioridad toda la comunidad internacional los objetivos de desarrollo sostenible y el mandato de implementar la Agenda 2030 con el foco principal en la lucha contra la pobreza, las desigualdades y la sostenibilidad ambiental, nos encontramos sin una partida presupuestaria para este cometido. Hace gala usted de la Agenda 2030 y de que se está alineando con el plan director por primera vez. Bueno, pues dónde están en este presupuesto las partidas designadas a la ejecución, al seguimiento y a la rendición de cuentas de los objetivos de la Agenda 2030. Muchas gracias por la paciencia, señora presidenta. Gracias, secretario.